Música Hola chicos, bienvenidos a todos a un nuevo video, a una nueva serie, vamos a comenzar Que es Assassin's Creed Brotherhood, hermandad, en español, vale, vamos a hablarlo en español Porque, bueno, somos españoles aquí, o bueno, somos hispanohablantes al menos Chicos, bienvenidos a todos a un nuevo video, a una nueva serie Llevado sin jugar un juego nuevo, vale, estoy jugando a 3 de agosto Ahora mismo estoy, está publicando la serie de Assassin's Creed 2 Y llevaba sin jugar un juego así de modo historia desde Horizon 2 Vale, hace varios meses, pero Horizon no sé si lo va a acabar en marzo o abril Estamos en agosto, así que, como digo, llevo bastante tiempo sin jugar un juego de modo historia, me apetecía Y va a ser la continuación de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, vale Con hecho, hecho auditorio Tengo ganas, me apetece, me apetece Y vamos a darle ya de ya, chicos Bueno, Assassin's Creed 2, completado Este lo tenéis, bueno, cuando estéis viendo este video ya estará completamente público en el canal Con su trofeo platino y todo Y ahí lo veis, se desarrolla entre 1474 y 1499 Y ahora, la continuación es justo en ese mismo 1499 Hasta el 1507, vale Continúa la historia de hecho auditorio Y de hecho, este también la continúa Mira aquí, veis aquí, 4 años de lapso Entre el Brotherhood y el Revelation Pero bueno, vamos al Brotherhood, chicos La hermandad, Assassin's Creed Hecho auditores Me apetece, me apetece mucho Aparecerá Leonardo Da Vinci, tío Leonardo Da Vinci era un personaje que me encantaba, tío Los días la ojo que tenía En serio, me encantaba Leonardo Da Vinci, eh Por cierto, voy a estar jugando en PlayStation 5 ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que a lo mejor lo veis con un poquito más de calidad No creo que tampoco note mucho la diferencia Porque no es, eh Porque es la misma versión de Play 4 Pero, eh Una cosa está clara La, el tema de cargas y de menús y tal Eso va a ir mucho más fluido Va a ir mucho más rápido todo Vale Vamos al Leo Empieza ya, ¿no? Opciones, a ver Español, subtítulos Sí, subtítulos, sí Eh, sí Subtítulos, sí Y en español Vale, pues Vamos al Leo Atondo de Noble Florentino Uh A ver, a ver, a ver Ojo Así, un vistacito rápido Rápido al WeSoft Club A ver si hay Si hay cositas por aquí Eh, recompensa Recompensa exclusiva, a ver Eh, no, pues no Pues no, aquí no hay absolutamente nada, eh Aquí no hay absolutamente nada Sí, déjame salir Vamos a la historia, chicos Eh Desmond Sí, Desmond No sé No creo que nadie espere levantarse una mañana y encontrarse en mitad de una guerra mundial Entre dos organizaciones secretas Al menos yo no Pero aquí estoy Por un lado están los templarios Hoy día conocidos como industrias abstergos Están en el negocio del control Política, economía, tecnología No pararán hasta que seamos sus esclavos Todos Luchando contra ellos están los asesinos Dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres En esa hermandad nací yo Hace dos semanas los templarios me encontraron Me encerraron Me ataron a una máquina que han construido para usarme Se llama el Anilus Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo Explorando los recuerdos de mis antepasados Descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN Primero reviví la vida de Altair Ibn La'ajad Un asesino de las cruzadas Los templarios querían averiguar dónde estaba algo llamado Fragmento del Edén Un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana Creían que tenían lo que buscaban Así que decidieron que yo ya no les era útil Pero Lucy me salvó Lucy Cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era uno de los asesinos Y me ayudó a escapar Esperaba que fuera el fin de mis desventuras Pero solo era el principio Volví a meterme en otro ánimo Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia Mi antepasado en el Renacimiento buscando un camino Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino más allá del nombre Lo cual será muy útil ya que los templarios se preparan para dominarnos Nos han encontrado Acaban de asaltar nuestros compitos Hemos oído y buscamos un sitio donde ir Pero no hay ninguno Y no nos queda tiempo Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Vale, nos ha hecho un repaso Un repaso de todo lo que ha ocurrido hasta este momento Lo de Altair yo no lo he jugado No sé si será Supongo que será el primer asesino de todos Supongo que sí Algún día lo jugaré Supongo ¿Esto qué? ¿Nos meten ya aquí en batalla? ¿Nos meten ya aquí en el lío? Bueno, lo de antes se veía con unos gráficos bastante malos Pero era porque Entiendo yo que era porque era un poco flashback ¿No? Aquí se ve ahora mejor No sé a ver con la calidad que se tiene que ver Pero bueno, mejor sí ¿Nos metemos aquí ya? Sí, 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 sí Empezamos aquí ya Empezamos aquí ya Vamos a ir con Echio Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Bueno, no sé qué ha pasado Echio Ahí están pasando cositas, ¿eh? Rebeca, ¿qué ocurre? Tengo que hacer unas pruebas Ya te diré algo Estoy viendo como que hay sonido del micrófono Ya está El mensaje está en Tessmore Hemos abandonado a Tessmore Todos nosotros No lo podemos hacer más El resto de Tessmore ¿Qué? ¿Quién es Tessmore? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas Vale, esto es justo el final de Assassin's Creed 2 Un segundo Un segundo porque estoy aquí Estoy aquí flipando un poco ¿Qué es lo que está sonando, tío? Está el micrófono como si estuviese recibiendo alguna señal de sonido Pero es que no hay ninguna señal de sonido Vamos a ver, micrófono ¿Qué estás haciendo? Os lo juro que estoy flipando Os lo juro que estoy flipando Espero que se esté escuchando bien De todas formas, cuando termine este primer episodio Comprobaré si se ha grabado bien Y si no, pues lo repetiré y ya está Pero no sé, estoy flipando A ver, ¿tenía alguna vista de águila? ¿Esto qué era vista de águila? No sé Círculo apartar X anda rápido Vale, sí, ahora X anda rápido ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ahora mismo ando un poco perdido Vale, estoy ahora mismo un poco perdido Sé que vinimos aquí a matar a Rodrigo Gorgia De hecho, supongo que lo matamos Y ahora Vale, y ahora ha venido a buscarnos nuestro tío Mario Auditor Vale R2 R2 más X Vale, a ver si me hago un poquito a los controles, chicos L para moverte mientras trepas Vale Ok, ok, ok Vale, vamos a ir haciéndonos un poquito otra vez a los controles ¿Vale? Porque no sé cuándo me pasé las SESC2, la verdad Creo que fue el verano pasado Ahora un año Ahora un año que me lo pasé Sigue el camino resaltado Sí, puedo marcar esto si quieres Pero vamos que Debe ser el camino Pues sí Punto de control alcanzado Vale Ah, vale, joder El R2 es para correr Vale ¿Qué pasa aquí? Ah, hola, buenas tardes Venga, vámonos Venga, quita de en medio Para apartar suavemente a la gente Sí, bueno Suavemente, sí Yo los voy a apartar a hostias Vámonos, ¿no? Vámonos, Mario Podríamos ir ocultándonos Pero no, ¿para qué? Vamos a ir por aquí, por el medio Que todo el mundo nos vea Me encanta ¿Va a ver que luchar? Sí Vale, espérate, espérate, espérate Y que ya ahora mismo estoy perdido ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo es para...? ¿Cómo es para...? Debe haber un montón para... Cuando te he pulsado el R2 Y pulso el 4 cuando te... Ah, vale, vale, vale Contra el drague Vale, vale, vale Eso estaba buscando ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Vale, vale, vale Están cayendo muy fácil, ¿eh? Han caído muy fácil, ¿eh? Esto no debe ser lo normal Vale, para R2 más X Para hacer una carrera rápida ¿Vale? Ok ¡Vamos, vamos, vamos, Mario! Vale, ¡puf! Los he calentado rápido Vale, vamos, subimos por aquí ¿Dónde va? Se ha caído ¿Ha caído, no? Sí, sí, sí Voy a espérate Porque no sé por dónde es Me marido, viejo A ver si afinamos un poco ¡Ey, ey, ey! Eche, eche Eche por aquí Vamos, vamos, vamos ¿Vale? Por aquí vamos más tranquilos ahora Por aquí estamos bastante más tranquilos ahora Uy, los hitos aquí Hola, buenas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mario, Mario, Mario ¿Me metes a mí? ¡Tío! Ahí hay dos guardias Que de momento parece que no van a molestarnos Eh, me han saltado Vale Eh, salta aquí Vamos, vamos, vamos Ojo Puedes subir Vamos arriba ¿Y ahora qué? Vamos aquí No tengo ni idea hacia dónde estamos yendo Supongo que estamos subiendo de todo esto ¿Subir a una torre? ¿Algún objetivo? O vamos a subir por subir O no lo sé Es una decisión que debes tomar tú Pero debes darte prisa Dámelo Luego haz lo que quieras con él Dele ¡Salta! ¡Al agua! Oh Que guapo, guapo La musiquita La escenita Vale, esto es un poquito el prólogo Un poquito el prólogo De Assassin's Creed La hermandad Continuación de Assassin's Creed La verdad que no sé No sé en qué orden No tengo ni idea En qué orden salieron Pero supongo que el 3 Salió antes que el brother Y el 4 Creo que el 4 es el último Que tiene numeración Creo que a partir de ahí Ya no tiene numeración Vale Círculo en combate Para agarrar a un enemigo Mientras te tengas agarrado No me ha dado tiempo de leerlo Montenigioni Enero del 1500 El otro hemos visto Que era en diciembre Del 1499 Aunque habrá pasado Habrá que haber pasado Simplemente los días Habló del sol Habló de un desastre Que ocurrió Tiempo atrás Y de otro Que volverá a ocurrir Sí, pero en un futuro lejano ¿Verdad? Entonces no hay por qué Preocuparse Sí Quizá nuestra labor Ha acabado Tan malo sería eso Eh, no sé Le gustará Contar a gente Hecho Hemos mejorado Nuestro arsenal Mientras estabas fuera Ah ¿Y desde entonces Es costumbre Recibir a las visitas A cañonazos? Mis disculpas Llegaron solo Hace un par de días Y mis hombres Aún están entrenándose En su uso Vale Sí, sí Me había dado La sensación De que era un cañonazo Que había reventado Parte de la montaña Esa Del pederujo ese Vale Bien, ¿no? Llevar madura guapa He hecho No sé si es con la que Acabamos nosotros el juego Puede ser Lo que estaría Siendo a continuación Este juego del anterior Es que te mantuviese Todos los progresos Que conseguiste Y además Al formar parte De la trilogía Esta que Te puede identificar La partida guardada Pero estaría bien Gracias a ti Hermano Claudia Qué alegría Volver a casa ¿Cómo está madre? Está bien He oído que regresabas Pero ahora te veo Con mis propios ojos La condesa de Forley Vino a recibirte No sabía que fueras Tan famoso Caterina ¿Aquí? Caterina He hecho Sí, sí El español Por fin ha muerto Reúne a todos En el estudio De Mario Esta noche Os lo explicaré Todo Prepárate He hecho Tendrán muchas preguntas Claudia Dile a la condesa Que estoy deseando Verla He hecho Que te gusta Claudia Auditore Que es la hermana Muy bien Activador de memoria Tu siguiente memoria Disponible Siempre se muestra En el minimapa Bueno Lo que pasa es que Había dos tres ¿No? Abrimos mapa Vale La villa La villa Auditore Europa ¿Cómo Europa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a poder salir de Europa? Esto es Españita Me está dando la sensación De que Aquí a la derecha No me deja moverme más ¿Soy yo O vamos a ir a Españita? ¿Qué? Algo Viana Vamos a ir a Españita Que aquí no era Españita Pero bueno Ahora sí es Españita Aquí en esta época Sinceramente en esta época No sé lo que era No sé lo que era Sería el Andalus No sé si era el Andalus No sé tío No, no, no No me van a joder con la historia ¿Vale? No me regañéis Vale Bueno Vamos a ver Lo que haya que ver por aquí Yo recuerdo Que la villa Auditore La mejora al máximo No sé si se verá reflejado aquí La verdad A ver cuéntame ¿Necesitas ayuda? Hola ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado Yo soy la afortunada Has venido a ayudarme Anda Veamos que puedo hacer Creo que antes te he dado Una impresión equivocada Sí No tengo marido Las flores son para una fiesta Anda, mira que ven Estoy invitado A la fiesta de cumpleaños De Claudia Auditore Si quieres ayudarme otra vez Necesito que un hombre con clase Me acompañe ¿Qué te hace pensar Que tengo clase? Lo supe en el momento En que te vi Nadie en este lugar Anda como tú Incluso Ezio Auditore Estaría impresionado Es que sabes mucho Claudia habla maravillas De él Pero le ve muy poco Por lo que sé Es un poco distante Tiene razón Sí, lo soy Oh no Tú eres La fiesta tendría que ser Una sorpresa Promete que no se lo dirás A Claudia ¿Y qué me das a cambio De mi silencio? Seguro que puedo pensar En muchas cosas Estará encantado De escucharlas Cuando lleguemos A ver qué ofrece A ver qué le ofrece Ezio Ojo La fiesta es para Ezio Por su regreso Y ahora El pago por mi silencio Tengo algo en mente Pero hay una condición Dímela Debes esperar Hasta mañana Si es tu deseo Entonces te dejaré Valdrá la pena Esperar Ezio Confía en mí Ezio La tienes Ezisima Así son las cosas Chicos Así son las cosas Con Ezio Auditore Así son las cosas Bueno Vámonos aquí Tampoco nos vamos a ir Muy lejos Vamos a ir a la siguiente misión O lo que sea O lo que sea Esto que estemos haciendo En memoria Se llaman memoria Creo que Vale Tenemos un par de ellas Una saliendo de la villa Y esta Esta es ¿Es aquí fuera O es arriba? No, es aquí Es aquí ¿Quién eres? Ezio Mario va a matarme He perdido su caballo favorito No desesperes Yo lo traeré Dios te bendiga Ezio Hay que buscar al caballo Pero el caballo este ¿Qué pasa? Cruza círculo Para montar Eh Cruza un círculo Tú Me paga Tengo que esperar Ahora que se pare Vamos a ver Amigo Amigo Te ando al círculo Cuando estoy al lado Ahora Vale Venga De vuelta al establo Ten Gracias Ezio Ya no puedo seguir Con los caballos Prométeme que disfrutarás De tu vida No pases tanto tiempo En batalla Como tu tío Mario Mis batallas Ya están ganadas Me alegra oírlo Arrivederci Ezio Este hombre Está mayor ya Para cuidar a los caballos Eh Bueno Eh Nos queda uno Que Yo me la jugaría Decir que está arriba A ver Cómo se subió por aquí Eh Para subir por aquí Los escaleritos o algo Aquí se puede subir Elevadores Hostia Qué guapo Hostia Mira Eh Hostia Qué guapo Qué guapo Vale 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 Me gusta Hola ¿Estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio ¿Puedo probar uno? Sí, pero Vamos Díselo No conseguimos Que funcionen bien Y el que los montó No aparece por ninguna parte Entonces tendré que ir a buscarle No pretendemos Que pierda el tiempo No os preocupéis Ahora precisamente Me sobra tiempo Vale Vamos a buscarlo Mercenarios Vale Vale Puedo ir por aquí Por encima de la muralla Vamos a ir por aquí Eh Me está indicando Que está aquí Ah Él va a seguir Este es el trabajador Los soldados No tienen respeto Por la artillería Escolta al ingeniero Bueno El ingeniero Que me lleva uno encima Alimentarlo Darle un poco de ánimo Ahora solo tenemos Instalados Cañones sencillos Pero he recibido Un diseño De Francia Un cañón De mano Algo que llaman Asesino De hierro forjado Imagínese Un cañón de mano Viera ser Un revólver Que se lleva en mano Ese Es el futuro Sí Estamos hablando aquí De las primeras pistolas ¿No? De un revólver Supongo Estamos hablando Lo que tú quieras Pero arregla el cañón Este de aquí Anda Ya nos preocuparemos De eso De cañón de mano De momento Déjame el cañón este ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos No estaban listos Para disparar Podríais haber matado A todos Déjame ver Su aliento Sí que podría matarnos A todos Vaya par de mentecatos Disparando cañones Bueno Pruebe Ojo Dispara a los muñecos Ah vale Que esta es una mecánica nueva Que vamos a tener Hostia Yo pensaba que esto era Simplemente Pues para la base y tal Pero no, no Que esto es para disparar De verdad Joder ¿No? ¿Eso qué? Amigo No estoy dando a este Voy a probar con otro Aquí según esto Parece que no voy a dar Vale A ese sí le he dado Vale A el otro no le he dado Porque la montaña esa Hasta Hace que no dé Tengo que quedarme Un poquito más alto Vale Vale, vale, vale Pues esto es una mecánica nueva Que bueno Pues Habrá que Habrá que probar Habrá que ver Cuando se le da uso A esto Cuando estén instalando Esto aquí En la En Monterigioni Lo pilla auditores Probablemente Esto vaya a ser atacado Y nos toque defenderlo En algún punto Probablemente Vamos a reventar Aquello de allí Hay árboles de por medio Vamos Yo creo que no van a molestar Ok Ok Y el último Que yo creo que ya por aquí Le va a dar Perfecto Debo irme Gracias por ayudarnos Si oye los cañones mañana No se preocupe Nos adiestramos al amanecer Lástima que no sirva de nada Qué gracioso Venga al segundo cañón Vale Pues Un poquito de reconocimiento Lo hemos hecho aquí por Por Monterigioni Eh Ya tengo una pregunta El elevador este ¿Lo hemos usado para subir? ¿Para bajar? ¿Lo hemos dirigido a ver Para bajar o qué? Pero claro Para subir está muy bien Pero ¿Por dónde bajo? Uf Bueno hostia Me he pegado Sí Bueno hostia me he pegado Bueno Vámonos para ¿Para dónde? Para casa ¿No? Vamos a ver esa Reunión ¿No? Con Caterina Que está por aquí por lo visto Eh Con la madre Con Su hermana Por supuesto con su tío Mario Y no sé si con algún asesino más Que vendrá por aquí Para Para la reunión De interactuar Dale Buongiorno Caterina ¿A qué debo el placer De tu presencia en la villa? Deseo Una alianza El ejército del papa Vuelve a marchar Hacia Porley Tus mercenarios Serían de gran ayuda En mi causa Creo que puedo ofrecerte Lo que buscas Pero hablaremos luego ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho Aunque Creo que No como esperábamos Entré en el Vaticano Y luché con Rodrigo No Sué el poder del cetro papal Contra mí Pero me defendí Combinando el cetro Y el fruto Conseguí acceder a la cripta Allí Un cuadro de la diosa Minerva Se movió Y habló Dijo que una terrible tragedia Asolaría a la humanidad En el futuro Pero hay unos templos perdidos Que ayudarían al hombre Y luego llamó A un fantasma Desmond Como si él estuviera allí De pie A mi lado Después de eso Desapareció Asombroso No puedo imaginar Tal maravilla La cripta No albergaba La terrible arma Que teníamos Una buena nueva ¿Y esa diosa Esa Minerva Parecía humana? Sí Pero sus palabras No lo parecían Los que eran como ella Murieron hace tiempo Ojalá pudiera mostraros La magia Que la rodeaba ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están Los templos Que Minerva mencionó? No lo sé Quizá Debamos buscarlos Dime ¿Cómo acabaste con Borgia? ¿Rodrigo suplicó Por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No No hizo nada de eso Interesante Me sorprende Que mantuviera La entereza Le dejé vivir ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos Podremos hablar de criptas Dioses Y lugares antiguos Debiste matarle Sé que pagaremos Por ello No he venido A discutir Sobre el pasado Juntos Debemos discutir El futuro No Yo parto De inmediato Para Roma Ezio No sé por qué Le perdonaste Pero confío En tu juicio Maquiavelo También lo aceptará No sé por qué Pensaba que había matado Rodrigo Eh ¿Y dónde se metió entonces? No lo sé No lo sé Eh Bueno Tenemos que hablar con Joaquín Hay alguien aquí Esperándonos Vale No hay nadie esperando Simplemente Ezio Se va a dar un baño ¿No? Sí, sí Quítate Quítate Que me lleva más ropa encima Tiene que pesar una barbaridad Eso, eh Si la capa Que si Que si las navajas Las cuchillas, ¿no? Mejor dicho Relájate Relájate un ratito Anda Mira, pues a lo mejor Incluso te ayudan a relajarte De hecho Bienvenido a casa Pues sí Si Yo te lo he hecho A relajarse ¿Eh? Sí YouTube no censures Es un videojuego ¿Vale? YouTube Tranquila Tranquila YouTube Es un videojuego ¿Vale? No censures ¿Puedo empezar de nuevo? Eso Ni se pregunta Todos deberíamos Tener libertad Para elegir Pañones ¿Qué es eso? Nada Los hombres Que se estarán entrenando Eh No 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 Maldición He de encontrar a Mario Y avisar a las tropas Mis hombres están en el patio Los guío por detrás Y planqueo a los atacantes No dejes que te vean Ojo Vamos al lío Eh Hostia La que están liando aquí ¿No? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo vuelve? No Ahora sí Hostias Son los Son los ¿Cómo no los vivos antes? Me habrán concentrado en el este por la noche Queremos contenerlos hasta que los aldeanos escapen Me ocuparé de eso Tengo que no Debo ver en lo aliado ¿no? Nieco No voy a liderar el asalto frontal Uf, ese tío ten cuidado Eso a mí me ha sonado a tío Hostias Yo iba a dejarlo aquí, fíjate tú Yo iba a dejarlo aquí Fíjate tú, yo iba a dejarlo aquí Llevo 34 minutos Y lo voy a dejar aquí, chicos Nos vemos en el siguiente episodio De Asisky, la hermandad Chao A la hermandad Gracias por ver el video.